Hoy Jesús, después de hacer mucha oración, llama a sus apóstoles y el Evangelio nos da esa lista de los doce apóstoles. Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer algo en concreto, obviamente, a ser apóstol en lo que nos toca, en nuestra propia vocación. Dios te llama, no tengas la menor duda, porque tú eres muy importante para Dios, tú eres fundamental para Dios y Él no quiere llevar a cabo su plan de salvación, su plan de felicidad para el mundo sin ti. Él te llama. ¿A qué? No lo sé. Eso sólo tú, junto con Él, lo pueden discernir. Claro que te ayuda a tener una dirección espiritual, claro que te ayuda a hablar con amigos, claro que te ayuda a escuchar conferencias, videos, reflexiones, leer, pero a fin de cuentas, sólo tú puedes responderle. Jesús llamó a esos doce apóstoles y cada uno de ellos tuvo que responderle sí o no. Cada uno de ellos tuvo que ejercer su libertad, porque Jesús nunca se impone, siempre se propone. Jesús te llama a hacer el bien, a ser su apóstol. ¿Qué le vas a responder? Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.